¿Ya estamos? Hola, hola. ¿Cómo están todos? Ya me agarraron aquí en la limpiada. Hola, hola. Bueno, vamos a dejar este platito aquí. ¿Cómo están todos? Allá está mi teléfono. ¿Y a qué? El teléfono otro. ¿Dónde está tu teléfono? Ya en la esquina. Ok. Ya hay tres personas. Saluden. Pásate, Lucia. Pásate. Hola, hola. Buenas tardes. ¿Cómo están todos? Javi Moreno ya nos está viendo. ¿Cómo están? Ay, ya me van a soñar, oigan. Pero, a ver, les voy a contar por qué decidí hacer esto. Mirna Delgado. Bienvenidos. Gracias por venir. Hola, ahora sí, desde el inicio. Ay, qué bueno. Bienvenida. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que pasó hoy. Mirna Delgado. Hola, Mariana y Gustavo. Hola, Mirna. ¿Cómo estás? Ah, tu teléfono. Marcela Barranco. Hola, amiguita preciosa. Astrid Chapa de Lozano. Gracias por el video. Ay, gracias a ustedes. Gracias por estar aquí. Les agradezco infinitamente que hayan vuelto a venir hoy. A ver, les voy a platicar. Pues es que en la mañana hicimos, bueno, al mediodía, hicimos un live para hacer sushi. Sushi. Sushi, eh. Bueno. Para hacer sushi. Chuchi. Bueno, es que yo siempre, cuando vamos a comer sushi, les digo, chuchi. Y ya, ya el reglino sabe que quiero sushi. Bueno, entonces, eh, hicimos un live, hicimos sushi, nos salieron cinco rollitos muy bonitos, pero, bueno, una de las cuestiones es que para que ustedes puedan hacer sushi, eh, el arroz se debe de cocinar y se debe de dejar enfriar de forma natural más o menos unas dos o tres horas. Dependiendo mucho del clima. Obviamente, si es época de frío se va a enfriar mucho más rápido, pero ahorita es época de mucho calor. Entonces, se tarda en enfriar. Entonces, por lo mismo, yo a las nueve de la mañana puse a cocer arroz y lo dejé enfriar para que estuviera listo a la hora del live. Y entonces, tengo la producción mundial de arroz cocido para sushi. Entonces, con ustedes puse a cocer el arroz para que vieran el proceso de cocción del arroz porque a mí me interesa que ustedes verdaderamente aprendan y no que nada más les platique lo que pasó. Entonces, mientras estábamos aquí haciendo otras cosas, el arroz se estaba cociendo en la TM6. Así que, eh, me quedó muchísimo arroz y dije, hago más rollos y dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos una rosca? Y ya, de todas maneras, o sea, estamos hasta aquí ahorita comida, ¿verdad? Entonces, eh, vamos a hacer una rosquita de sushi y dije, bueno, si de todas maneras la voy a hacer, pues lo comparto con mis termofans adorados que tanto los quiero. Así es que, eh, voy a hacer ahorita la rosca, es realmente el armado de la rosca, pero creo que es interesante porque, ¿saben qué? que luego ando viendo ahí en todos los grupos de Facebook, de ventas y demás, que estas roscas se venden muy bien y bien caras, oigan, y ustedes tienen Thermomix, entonces, vamos a hacerla, o sea, ¿para qué siguen gastando dinero? si ustedes tienen una máquina maravillosa con la que pueden hacer de todo. Entonces, bueno. Rápido, saludos, Brenda Rojas, hola de nuevo, Tere Gorona, me encanta. Hola de nuevo. Pati López Padilla, hola, hola, Relynda. Hola, te mando muchos besos. Spir, Gabriela, hola, buenas tardes. Javi, ¿cómo estás? Maribel Ramos, hola, de nuevo, ahora sí me quedo hasta el final. Maritere Valdés, hola, hola. Gracias. María Eugenia Gutiérrez, hola. Elke Volko nos acompaña, Gaby Noriega nos saluda. Hola amiguita hermosa, hola Elke. Elisi Caballero, hola, buenas tardes a los dos, Emma Jardines, presente, Resuelo y Relindo. Gracias, gracias por estar aquí. hola. Bully Bully, te mando un abrazo enorme, te mando todo mi cariño, te mando un beso y mis oraciones están bien. Anabel Bolaños, me encantan tus tips y me encanta que te transportas hasta con tus mantelles al país. Tere Corona, si no me lo pierdo, lo haré esta semana. Muchas gracias. A mi familia, buenísimo. Gracias, Relindos. Lulú Hernández, nos acompaña, Lidia Méndez, Florita Macías, hola. Silvia Parada, Gamboa, Ana P, LP, La Puente, hola. Pedro Arpío Garibay, gracias por tus recetas. Ay, gracias a ustedes. Leti, mi esposa es feliz siguiéndote. Muchas gracias. Saludos a doña Leti. Saludos, es mi tocaya, yo me llamo Mariana Leticia, es mi tocaya. Ana Isabel Hunter, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Silvia Parada, hola, ya listísima, Maribel Pais, otra vez aquí, saludos, Adriana Anaya, saludos, hermosa, y hay más saludos, a ver aquí, Mariana García, en esta cuarentena se han vuelto lo máximo nuestra inspiración, gracias por todo su tiempo. ustedes son lo máximo y son mi inspiración. Hola a los dos, gracias por tus recetas, el consejo, vámonos, son saludos varios que daremos lectura al rato y si no contestamos personalmente. Oigan, a veces, a ver, quiero decirles varias cosas, el relindo tiene mi teléfono, no lo tengo yo, por eso está transmitiendo desde mi perfil, a veces ve los mensajes pero no le entran en tiempo real, entonces de repente los ve, de repente no, de repente se brincan unos y si dejamos de contestar alguna pregunta importante, tengan por seguro que la contestaremos después, ok, segundo, hace ratito me preguntaron tres personas que si estaba yo de malas cuando empezó el video anterior, por supuesto que no, claro que no, les voy a contar qué me pasa, que yo entro y yo me concentro en lo que estoy haciendo, o sea, estoy así, pero metida en lo que estoy haciendo y bueno, yo les conté que yo no hago mucho sushi en casa, este, no es como mi, ahora ya voy a hacer más porque ya no saben aquí la cantalejita, ¿verdad? de que nunca hago sushi, que qué bueno que los gracias a las termofans, comemos sushi casero, ya voy a hacer más seguido, pero realmente yo no tenía mucha práctica, este sí lo había hecho algunas veces, pero no es algo que tenga mucha práctica, yo estaba muy concentrada para que me saliera todo bien, porque me gusta darles lo mejor de mí, entonces, si de repente no sonrío tanto, es porque estoy de veras metida en lo que estoy, pero jamás, jamás de la vida vengo a hacer un sushi, un sushi, un live de malas, nunca jamás, me encanta hacer el live, me encanta poder compartir con ustedes lo poco o mucho que sé, soy muy feliz haciéndolo, les agradezco infinitamente que lo reciban, les agradezco tenerlos aquí, entonces, bueno, pues, este, no, no estaba de malas y no estoy de malas y me fascina poder hacer esto, y por último, les voy a pedir otra disculpa porque creo, y ni siquiera me acuerdo bien, creo que en la mañana me preguntaron si para hacer la rosca de sushi tenemos que forrar con plástico film la rosca, y creo que yo les dije que no, o sea, no sabían ni lo que estaba contestándoselos, prometo, porque estaba yo metida en otra cosa, entonces, sí, sí la vamos a forrar, ok, este, ofrezco una disculpa si dije algo erróneo hace rato, si la vamos a forrar, ok, entonces, bueno, eso es todo, Gabi Noriega pregunta, se grabó cómo hacer el arroz, es que llegó tarde hace rato, claro que sí, Gabi, está grabado y además ahorita se los voy a repetir, ya no voy a cocer más arroz, por piedad, no me digan que coza más arroz, pero sí quedó grabado cómo se coce el arroz y ahorita les voy a repetir el procedimiento, ok, a la miera, Diego acaba de preguntar que si la rosca es para él, lo tienes muy consentido, pues como se debe de tener al novio, oigan, Diego es mi novio, el re lindo sabe, este, vamos a ver, probablemente, Esmeralda Dávila nos acompaña, comadrita, comita preciosa, ¿cómo estás? Ale Almaraz, de nuevo, hola, seguimos juntos, seguimos aquí, al ratito te hablo por teléfono, Ale, Angélica Pérez, hola, nuevamente lista, gracias, lluvia, corazones para los relindos, Tere Corona, gracias, son nuestros divinos, de verdad que todo su amor nos llega, impregna toda esta casa, yo les quiero agradecer porque hemos pasado esta cuarentena increíble, o sea, yo pensé que íbamos a morir de ansiedad aquí, y la verdad es que fue una gran idea por parte de ustedes pedirlo, y por parte nuestra también, pues poderlo hacer, el hacer estos lives, todo el tiempo estoy pensando ¿qué otra cosa les puedo hacer? de lo que quieren, investigar, porque hay cosas que yo nunca he hecho, o sea, yo no creo que soy la sabelotodo, cero, o sea, nada que ver, les comparto con mucho gusto lo que sé, y lo que no, me pongo a estudiarlo para podérselos dar, pero, pues nos han mantenido ocupados, en esta casa estamos felices, pero felices, la casa se siente en armonía, en amor, este, en abundancia de todo, entonces, gracias, gracias por ser parte de nuestra familia, bueno, pues vamos a empezar, les voy a platicar primero, cómo se cueste el arroz, ahorita ya nos va a ser platicadito, quien lo quiera ver completo, váyanse a live, de sushi, porque ahí cocimos arroz en vivo, entonces, el arroz, bueno, yo lo cociné en la TM6, puede ser en cualquiera de las tres, colocamos 1.2 litros de agua, primero hicimos una mezcla, es una mezcla que lleva sake, que lleva vinagre de arroz, 70 gramos de vinagre de arroz, 45 gramos de sake, y 15 gramos de mirin, mirin, que es este condimento, así se llama, mirin, y yo les comentaba también, en la mañana, que yo no acostumbro poner, ni azúcar, ni sal, ¿por qué? porque la salsa de soya es puro sodio, tiene muchísima sal, y también, los ingredientes que colocamos en el sushi, algunos ya vienen condimentados, otros no, pero se trata de realizar su sabor, y además, porque estos tres pequeños ingredientes, le dan un sabor y un aroma espectacular al sushi, entonces, primero hacemos esa mezcla, la vaciamos y la reservamos, y después colocamos 1.2 litros de agua, y en el cestillo, 400 gramos de arroz para sushi, que es, yo usé hoy, creo que ya me lo guardaron, ¿qué buscas? el arroz, yo creo que me lo guardaron, ya quedó muy poquito, quedó bien poquito, pero, Carla Laburgos, un día haznos un like de tus mandiles con su respectiva historia, me han gustado todos, pero el de hoy lo amé, ay, gracias, pues este es un mandil de Thermomix, miren, no sé si por ahí dice, porque además es de doble vista, ahorita me lo iba a voltear, pero dije, de abajo, está abajo, está abajo dice Thermomix, sí, miren, este es de Thermomix, este mandil se lanzó cuando hicieron el libro que se llama Recetas del Mundo, que es un libro muy bonito, hecho por una de nuestras chefs de Thermomix, que se llama Yuki, que le mando un beso enorme, es una grande Yuki, y este, ese libro ganó en 2018 el premio al mejor libro empresarial de México, y también, este, bueno, pues junto con el lanzamiento de ese libro que es de Cocina Oriental, lanzaron este mandil y algunas otras cositas en Thermomix, que no tengo porque yo todo lo vendí y lo regalé, pero, este, venían cosas bien padres, entonces, por eso tengo este mandil, yo la verdad no lo había estrenado, no soy muy aficionada a la comida oriental, este, sí me gusta, y me gusta mucho lo que les decía en la mañana, pero así que digas, uy, enloquezco, o sea, si me dices, pizza, sushi, pizza, seguro, este, pasta, comida china, al italiano, termino en el italiano, seguro, comida mexicana, bueno, pero ni siquiera la pienso, o sea, donde me pongan comida mexicana, ahí estoy, este, me gusta mucho, es lo que más me gusta cocinar, además también, la comida mexicana, me gusta la comida italiana y la española, y la oriental, pues no tanto, pero sí me la como y me encanta, y hoy disfruté en grande, hacer el live con ustedes de sushi, pero en grande, nunca había empanizado rollitos de sushi, hoy lo hice por primera vez con ustedes, gracias por obligarme a dar más de mí, gracias por pedirme que aprenda más, y que les pueda dar más de lo que realmente sé, ok, ok, les agradezco muchísimo, entonces, bueno, vamos a seguir con la cocción del arroz, el arroz, que no encontré en el SOS, que es el que usamos, mientras no me lo pusieron, pero, bueno, este, el otro que hay es este, debe de decir arroz para sushi, en el caso del arroz marca SOS, debe ser el que viene con paquete negro, que es el que hicimos en la mañana, y lo pueden ver en el live de la mañana, o puede ser el que viene en bolsa rosa, digo, en bolsa blanca, que se llama arroz calroce, bueno, no se pronuncia, no sé si se pronuncia así, la verdad es que me dice, pero, este aquí dice calroce, y ahí viene en bolsita blanca de la SOS, y bueno, este, te lo compré en el súper de especialidades orientales, que dice que es para, especial para sushi, también en la mañana nos hablaban de otra marca, pero no me acuerdo cuál es, Voltan o Volgan, algo así, no sé, la pueden buscar en el live de la mañana, o en los comentarios del live de la mañana, ahí seguro lo encuentran, y si no, yo la voy a buscar, y se las voy a poner, cuando les ponga las recetas, ok, bueno, Ana, mira, yo jamás forro la rosca, y sale perfecto, ah, sí, mira qué bonito, pero hoy vamos a usar una rosca complicadita, ¿vieron la foto que les puse en el evento? Pues miren, vamos a usar esta rosca, que es un poquito más complicada, ok, entonces, Fernanda B, gracias a ti, por tomarte el tiempo, de enseñarnos tan buenas recetas, Maritela Valdez, gracias a todo, el entusiasmo y empeño que nos dedicas ahora, he visto, el lado bueno de la cuarentena, gracias a ustedes, uso mucho más mi termomix, ay, qué linda, muchas gracias por tus comentarios, pues bueno, este, entonces, ponemos aquí el arroz, que se debe de lavar, el arroz, no se debe remojar, el arroz para sushi, no se debe remojar, porque se puede, es frágil, entonces, se lava, se le saca, la mayor cantidad, eh, de almidón posible, pero al chorro de agua, no se les ocurra ponerlo, ni con agua tibia, mucho menos con agua caliente, este, porque se puede romper, y es muy, muy frágil, se les puede desmoronar, entonces, lávenlo al chorro de agua, que salga, la mayor cantidad, de almidón posible, cuando ya salga su, eh, su agüita transparente, ya lo ponemos en el vaso, eh, es importante, que sepan, que de todas maneras, el arroz va a sacar muchísimo, pero muchísimo almidón todavía, pero ya lo vamos a, este, a recibir aquí, en el fondo del vaso, entonces, vamos a poner 1.2 litros de agua, y luego vamos a poner, nuestro cecillo, con los 400 gramos de arroz, ya lavados, lo vamos a colocar aquí, le vamos a poner, ya sea, el modo arrocera, si quieren seguir la receta manual, que yo les di, ponemos el modo arrocera, que es este, en donde mandan el arrocero, Mirna Delgado, pide el modo arrocera, si, lo pueden hacer, en el modo arrocera, o pueden hacerlo, eh, de forma manual, y además, si es TM5, o TM31, le ponen, 28 a 30 minutos, más o menos, temperatura, baroma, y velocidad 3, y si necesitamos, velocidad 3, para que el agua, pueda subir, hacia el arroz, y llegue bien, entonces, este es como el pequeño, en la arrocera, es automático, el arrocera es automático, la arrocera, ella sabe, la termónica sabe, qué velocidad poner, y son 29 minutos, ok, preguntas, y ser que no, me sorprende, tu buena energía, Delia Aureli, se nota que lo disfrutas, y eres muy profesional, muchas gracias, Amperre, Shula, hola, hola, de nuevo, Chiquis, Chiquica, hola, Erika, Rosperi, hola, Mariana, gracias por hacer la rosca, dice Ana María Briseño, ay, gracias a ustedes, por tenerla, Jey, no puedo ver la clase de sushi, pero ya estás aquí, ya estás aquí, y luego puedes ver la repetición, que ya está en el timeline del grupo, en el momento que tú quieras, la puedes ver, dice Gaby Noriega, en Monterrey tienes otros cuatro novios, López Noriega, manda la rosca para acá, guapísimos, además, guapísimos mis novios de Monterrey, pero quieren la rosca, que mandemos la rosca de arroz, lo que podemos hacer es que cuando pase la cuarentena, con muchísimo gusto, vamos y se las hacemos, Gladys Ramírez, qué pila para seguir cocinando, y aparte compartiendo, paso a paso, la verdad es que de todas maneras, lo iba a hacer, o sea, tenía que hacer la rosca, o tenía que hacer algo, con todo ese arroz que me quedó, porque por supuesto, tirarlo no es una opción, pero, este dije, bueno, pues ya si lo voy a hacer, pues lo hago con todos mis termofans, los que quieran venir, Meche Ordóñez dice, que si cueces más, ella pasa con mucho gusto por el arroz, por encantar la vente para acá, bueno, pues entonces, lo que voy a hacer, lo primero que voy a hacer ahorita, es un poco más de esto, guardar los cosas en el refri, porque pues son mariscos y demás, entonces tenemos que tenerlos guardaritos, Marijosa Robles, saludos desde Puebla, gracias por enseñarnos, Tarto, ahora he aprendido a usar mi Thermomix, y quiero la TM6, pues ya, cuando quieras, te la mandamos hasta la puerta de tu hogar, tenemos muchos amigos y clientes en Puebla, Flor Queen, gracias por todo, Montserrat Serracho, feliz de verlos de nuevo, gracias Montserrat, Ana Mier, repitiendo comentario, ese libro es espectacular, sí, ese libro es buenísimo, voy a usar la cebolla justo hace rato, Anabel Bolaños, si no ocupamos tanto arroz, podemos hacer la receta a la mitad, o no es conveniente, perdón, no sé, si ya lo habías dicho, no, no lo había dicho, con el arroz que hicimos, sí, yo haría, por ejemplo, 250 o 300 gramos, yo hoy hice 400 gramos, primero, porque quería mostrarles varias formas de rollitos, o sea, quería mostrarles el que va cubierto con aguacate, quería mostrarles el que va cubierto con salmón, quería empanizar uno, ponerle con ajonjolí, en fin, quería mostrarles distintas formas, por eso me atreví a hacer muchísimo, entonces, bueno, ¿qué podemos decir? que de los 400 gramos salen aproximadamente 5, 6, 6 rollos, 6 rollos, 400 gramos de arroz salen 6 rollos, yo haría 300, o sea, 300 es lo que siempre he hecho yo de arroz, y con 300 te salen más o menos 4 rollos, bien, o sea, si los quieres hacer a lo mejor un poco más chiquitos, pero el arca tiene un tamaño, entonces, yo lo haría con, con 300, con 300 creo que es una buena cantidad, depende, depende si son dos personas, si son dos, pues hazlo con 200 gramos, y ya no te van a salir, o así, 100 gramos, y te van a salir a lo mejor dos rollos, y listo, no, o sea, acá quien se come más o menos un rollito de sushi, que son ocho rebanaditas, Gaby Noriega dice, soy Kike, aquí aprendiendo de la mejor maestra, gracias, ay Kike, te mando un beso enorme, Copeli, desde Tijuana, hola, hola Copeli, ¿cómo estás? hola de nuevo aquí, saludos, Chayo Durán, me encanta tu mandil, dice Copeli, gracias, la eunáutica, Maldonado, hola, eres incansable, Ressula, ¿de dónde sacas tanta energía? sí me canso, pero de todas más lo iba a hacer, entonces mejor hacerlo en público, Adriana López, hola, hola Adriana, ¿cómo estás? la López, miren, Hernández, apenas me comentó, saludos, miren, me quedó muy poquita salsa Tampico, después del atracón que nos dimos con los rollitos, entonces voy a hacer un poquito más de salsa Tampico, y voy a hacer mi receta, no voy a hacer la que viene en la cocina aviada, porque no me gusta, es que bueno, a ver, les voy a leer la de la cocina, guiada, para que ustedes se den una idea, miren, aquí la puedo ver, Tere Corona, pero aprovecha si haces Jackie Meschi, pero el arroz este cocido, ya no sirve para el Jackie Meschi, ¿no? podría, sí, sí podría, a ver, voy a ponerles aquí mi semana, Erika Lauritsen, saludos desde California, gracias Ressula, gracias a ti por acompañarnos, miren, aquí está la receta de la plataforma de salsa Tampico, entonces hay cosas a mí que aquí no, dice, 10 barritas de surimi, para empezar es una cantidad, grosera de salsa Tampico, o sea, 300 gramos de salsa Tampico, es una cosa, yo no sé cómo me la podría comer, luego se lleva zanahoria, y a mí, yo nunca he visto, yo no sé si ustedes sí, pero, yo nunca he comido salsa Tampico con zanahoria, o sea, lo naranjita que se le ve, a la salsa Tampico, es de, ¿dónde está? acá está, es esto, es de las barritas de surimi, entonces, a mí, eso de ponerle zanahoria, no, porque la salsa Tampico, debe ser suavecita, o sea, debe ser muy suave, muy cremosa, entonces, no, no me gusta eso, de ponerle zanahoria, lleva cebollas, chiles chederranos, mayonesa, queso crema, yo tampoco le pongo queso crema, o sea, es solamente mayonesa, entonces, pues vamos a hacerla, ok, entonces, por eso, prefiero darles mi receta, si ustedes, quieren hacer la receta de la plataforma, bienvenidos, y háganla, o sea, ustedes hagan lo que a ustedes les gusta, esta como no la vamos a tener que comer acá, la vamos a hacer de esta manera, ok, entonces, a ver, me dicen que parece que está medio gorroso, el, a ver, espérense, voy a limpiar la cámara, aguanten, ya, oh, si, no, si, perdón, estamos re borrachos, ok, entonces, yo voy a hacer mi receta, que la tengo por aquí, aquí está, salsa tampico, y también no voy a hacer tanta cantidad, porque si no, me va a volver a quedar muchísimo, anda, le des, ma dice, hola de nuevo, y con 200 gramos de arroz, cuánto le pones de vinagre mirín, y qué tiempo en la Thermomix, yo solamente vivo con mi hija de 5 años, así que, le pondría la misma cantidad, tener tanto arroz no me conviene, por favor, mil gracias, si, con 200 gramos de arroz, yo haría exactamente la misma mezcla, no la cambiaría, porque de todas maneras, tú se lo vas a rociar al arroz, y el arroz va a absorber, todos esos líquidos, o sea, tú cuando vayas ya a hacer tu arroz, no te va a quedar, ni nada de líquido en el refractario, todo lo va a absorber el arroz, y le va a dar un aroma impresionante, o sea, delicioso, delicioso, la verdad, Monserrat Zarracho dice, mi secreto de la salsa Tampico, es usar zanahoria baby, ah, pues a mí no me gusta con zanahoria, Monserrat, pero si tú lo quieres hacer con zanahoria, está perfecto, gracias, me reconecté, Pati Mendoza, bueno, entonces voy a colocar en el vaso, ya puse la cebolla, ah, sí, ya puse la cebolla, que ya ni me acuerdo con todo eso, cuando nos vean borrosos, avísenos, a lo mejor es porque tomamos mucho, bebidas, pero, bueno, alguien hizo el, ¿cómo se llama? el, el martini de dichi, a ver, cuéntenme, si alguien hizo el martini de dichi, ya nos ve mejor, nos acompaña María Quiroga Benavides, a ver, la hermanita preciosa, hermosa y adorada, o sea, todos pensaron que era su vista, en lugar de decir, está borrosa la cámara, de veras, Lisbeth, ándale, qué bien, yo pensé que era la cámara del teléfono, sí, ya, ya todos contentos, vemos bonito, ya, muy bien, entonces, a ver, hace rato les dije esto, voy a retirar, el chile, del chile, las semillas, primero, por una cuestión de presentación, y segundo, también, para que no pique tanto, es comida japonesa, o sea, en Japón no se come picante, entonces, vamos a quitarle lo más que podamos, está bien que nos tiene que gustar a nosotros, pero sí comer un poquito más real, lo que nos están sirviendo, que es sushi, esto está totalmente tropicalizado en México, imagínense nada más, si en Japón va a existir una salsa, que se llame, salsa tampico, pues obvio no, verdad, entonces, le quitamos las semillitas al chile, y también por presentación, vean nada más, o sea, si no, les va a tocar ahí una semilla en medio, y pues no, no está padre, no está bonito, Nena Hernández, llevan mucho adelantado a la clase, apenas me conecto, no, 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 les di toda la explicación de la clase anterior, les expliqué, cómo se cuece el arroz en la termomix, y, este, nos vamos a seguir ahorita, entonces, agrego un chile, y, salgo de la, coloco el bilete sobre la tapa, y vamos a picar, cinco segundos, velocidad cinco, y vamos a ver cómo queda, y tenemos 94 personas, oigan, gracias por haber venido, ya me van a alucinar, los extrañé mucho dos días, entonces, por eso hoy les estoy haciendo dos, muy bien, entonces, vean, cómo quedó, vamos a bajar de las paredes, Pati Mendoza, dice, me desconecté, y no vi qué pasó, qué fue lo que se veía borroso, estaba un poco sucio, el lente, estaba un poco sucio el lente, y limpiamos, gracias a ti, que lo denunciaste, miren, bajo de las paredes, se siente picocito el chilito, eh, Vero Cruz, nos acompaña, hola Vero, cómo estás, no, así pica el chilito, entonces, le voy a poner otros, tres segundos, perdón, pase usted, a velocidad cinco, y voy a reservar, Uri Tugman, existe forma de verlo después, completo, es que me voy conectando, claro que sí, cuando se termina el video, queda anclado en el time, en el grupo, y ahí, este, se pone, de hecho, este es el complemento, la segunda parte, porque a las doce del día de hoy, hicimos la primer parte, de puro sushi, los invitamos a verlos, la segunda parte, ni yo, bueno, miren, ya quedó mucho mejor picado, pica, hijo, está bravo, pica muchísimo, a ti Mendoza, wow, dos lives, eso es dedicación, gracias, y pues, gracias a ustedes también, que están aquí, le pusiste cebolla, va, pregunta, cebolla, y chilito verde, sin semillas, o sea, le sacaré las semillas, y las venas, se sigue viendo borroso, dice Lorena Sánchez, no, entonces ya es su teléfono, porque el nuestro, ya lo limpiamos, ¿cuánta cebolla pusiste? Pregunta, Lisset, puse 70 gramos de cebolla, es un pedacito, de cebolla, lo que se tiene que poner, muy bien, entonces ya te les saqué casi todo, miren, más o menos al vaso, entonces voy a colocar, voy a colocar tres, tres barritas de surimi, me quedó ahí un poquito, pero lo voy a cortar acá, lo voy a poner en trozos, porque primero lo voy a deshebrar, y después lo voy a picar, porque de esta manera, ya tendremos un picado más fino, y más bonito, más uniforme, entonces por eso, primero lo voy a, este, a picar, Katia, Katia González, me interrumpió, mi esposo, y me desconcentra, ¿cuánto tiempo, y a qué velocidad pusiste, la cebolla y el chile, por favor? puse cinco segundos, velocidad cinco, y después bajé de las paredes, y luego puse otra vez, tres segundos, velocidad cinco, mejor invita a tu esposo, a que venga también, a ver el live, para que también otros días, le toque cocinar a Emma, y eso estaría padre, que te ayude, que participe, los esposos que participan, son re lindos, miren, pongo ahí, las tres barritas de surimi, y primero, las voy a deshebrar, y para deshebrar, siempre, la velocidad del deshebrado, es cuatro segundos, velocidad, giro a la izquierda, y velocidad cuatro, y voy a poner esto, lo que también, o sea que sí, la gris, Norma del Olmo, pregunta, ¿la consistencia del arroz, debe quedar como la del arroz normal, o más húmeda? es, miren, ya se deshebró, es más pegajoso, por el tipo de arroz, pero, queda totalmente, blanco al vapor, y debe de estar seco, ya cuando lo empiezas a manejar, pero pegajosito, muy bien, entonces, ya que lo deshebré, ya vieron como quedó, y entonces, ahora, voy a empezar, a picarlo, y para eso, voy a ponerle, cuatro segundos, no, pues sí, darle bien mi máquina, ahí está, velocidad, cinco, listo, listo, Gladys Ravírez dice, yo sí tengo re lindo en casa, muy bien, felicidades, y miren, quedan algunos arriba, entonces, bajamos de las paredes, lo que queda arriba, y le pongo, un segundo, así, literal, un segundo, velocidad, cinco, y con eso, se termina de picar, todo lo que se había quedado pegado, en las paredes, un segundo nada más, esto es Thermomix, ya ven, que bonito queda, entonces, ahora, vamos a agregar, la cebolla, y el chile, que teníamos reservado, ya somos más de 100 personas, bienvenidos, Uri Tonman, es como la receta, del Jackie Meshi, no, esta es la salsa Tampico, esta es la salsa Tampico, tal cual, y ahora voy a agregarle, mayonesa, cuánto de mayonesa, pues al cálculo, más o menos, 30, 40 gramos, vamos a ponerle 50, para que quede un poquito, más cremoso, en la mañana, hicimos la mayonesa, en la mañana, en el live de hoy, hicimos la mayonesa, en vivo, porque no tenía, ahorita sí tengo, toda la que me quedó, entonces, ahí va, le pongo, ay, ni la, miren, ni la pese, le estoy poniendo, tres cucharadas, más o menos, este, y de una vez, voy a agregar, el que tengo, el que me sobró, de hace ratito, para que se mezcle, de una vez todo, María Ibarrola, Pajín, donde puedo comprar, accesorios, para la Thermomix, en la tienda online, que quieres, que es lo que quieres comprar, miren, esta que me sobró, de la mañana, que es ya bien poquito, bueno, no de la mañana, del mediodía, este, se lo voy a agregar aquí, para que se mezcle, es la receta exactamente igual, entonces, quiero que se mezcle, porque la voy a usar, en la rosta, Uri Tormann, dice, la receta del arroz, que si es la misma, que del Chakimeshi, ah, no sé, no revisé, no, porque este es arroz, para sushi, la receta que, aquí le voy a poner, 20 segundos, y a velocidad 2, giro a la izquierda, porque ya no quiero, que se me pique más, entonces, velocidad 2, y ya voy a guardar, lo que me quedó, de mi mayonesita, acuérdense, que aquí siempre tenemos, mayonesa en casa, hecha en casa, muy bien, voy a pedir, que me traigan, otra aguita mineral, porque, tengo mucha sed, y esta no me va a alcanzar, no, aquí no lo voy a utilizar, bueno, ahorita sí, con si no tomo agua natural, ok, entonces, ya tenemos, nuestra, salsita Tampico, miren que rica quedó, a poco no se ve monísima, súper linda, y esta es una receta, que a mí me gusta más, es la que yo tengo, este, de dos grandes chefs, de este, especialistas en cocina oriental, y pues le voy más a esta, que a la que tiene zanahoria, si ustedes deciden poner zanahoria, pónganle, de veras, o sea, no, yo no los obligo a nada, yo simplemente les estoy compartiendo la mía, ok, bueno, rinde más, jeje, mandé, con zanahoria rinde más, claro, los voy a quitar de aquí, esto, muy bien, y vamos a empezar, con nuestra rosca, y si la voy a forrar, con papel, este, con plástico film, ¿por qué? porque, este, es un molde complicado, que escogí para ustedes, pero saben que, cuando estaba buscando una foto, para subirla al evento, vi una hecha con este, y dije, no, pues está lindísimo, yo lo voy a hacer con esta, ok, la tenemos que poner, más o menos en dos partes, porque el ancho no da, el ancho del papel, el plástico no da, para toda la rosca, entonces le tenemos que poner, como dos pliegos, así, ok, ok, y aún así, miren, Mónica Aguilar González, está divino el molde, gracias Moni, cuando gustes, ¿dónde compras tus moldes?, pregunta Pati Mendoza, este, pues donde los voy viendo, este es de William Sonoma, pero también lo venden, en Berkaga Pillon, y lo venden en internet, en Amazon, es una marca, que se llama, no me acuerdo ahorita, pero se las pongo en los comentarios, cuando me acuerde, pero es la típica marca de moldes, que vende William Sonoma, inclusive del colorcito este, ajá, este colorcito, es típico de los moldes, que venden ahí, pero no me acuerdo la marca, empieza con N, y hasta me mandan correos, cuando hay nuevos y todo, bueno no, o sea, hay un vendedor en William Sonoma, de aquí de Oasis, que tiene mi chat, y entonces me avisa, de todas las ofertas, me avisa de las clases, me avisa de todo, bueno, Maritere Valdés, duda, cuando usas ese molde, para panquelo, en grasas, con la mezcla infalible, es que yo la tengo, y se me rompe al sacarlo, fíjate que yo, si lo he usado para panquelo, no uso la mezcla infalible, yo uso pan, este, no uso la mezcla infalible, te voy a decir por qué, porque cuando la haces, te sale una cantidad inmunda, o sea, así como de, para toda la vida, para el apocalipsis y demás, y entonces, se me hace mucho, y tenerla guardada en mi refrigerador, me estorba, porque tengo mil millones de cosas, entonces, este, puso pan, y nunca se me pega, siempre se desmontan muy bien, he subido fotos al grupo, este, con panqués hechos en este molde, y salen perfectos, pero si se ve gente que se les rompen, no sé, pero hay gente que se les rompen, hasta en el molde plano, o sea, eso es, es una cuestión de engrasar bien, el molde, nada más, Verónica, leyendo, dice Nordic World, eso, la marca, Nordic World, ajá, eso son, bueno, entonces voy a sacar, igual Anabel Bolaños, Caby Villanueva, mi hija de 10 años, le encanta lo que preparas, me encanta tu cocina, le puedes saludar, es Mari Carmen, hola Mari Carmen, mucho gusto, gracias por estar aquí, me aprende mucho, sí, miren, voy a pelar un mango, porque le quiero poner mango, este, no es de lo que me sobró, pero no me importa, Tere Jurado, también dice Nordic World, sí, esa es la marca, podrías compartir la receta, y así ya la puedo acaparar, a mi, acaparar a mi máquina, porfa, dice Melisa Sosa Lara, como no entendí, no, pues compartir la receta, ah, y al final les voy a dejar todas las recetas, Tere Viña, también dice Nordic World, sí, esa es la marca, Nordic World, o sea, a mí se me olvidó, ahorita no me acordaba cuál era, gracias, haré otro con pan, para aprovechar el molde, es divino, dice Maritore Valdés, que bueno, Cristina Caballero Angulo, hola de nuevo, me gustaría hacer, esta receta, pero con arroz de coliflor, quedará, sí, yo creo que queda perfecta, Melisa Sosa, corrige, es adaptar, adaptar, claro que sí, sí, hacerlo con arroz de coliflor, yo creo que queda muy, muy bien, miren, estoy picando el manguito, para ponerle, porque me dieron como ganitas de ponerle, recuerda, lo del cuchillo, porque eso lo vimos en la mañana, pero ahorita, pues este cuchillo, para sushi, para chef oriental, que tiene aquí, estas hendiduras, que sirven justamente, para el mejor fileteo del pescado, y también sirven, para poder cortar el sushi, con mayor facilidad, si lo caro, no es la Thermomix, jóvenes, son todos los juguetitos, no, los juguetitos, son una maravilla, Alejandra Wals, nos acompaña, hola Alejandra, cómo estás, bienvenida, miren, entonces lo que voy a hacer, es que voy a empezar ahorita, uno y uno, a ver si me alcanza, para ponerle, a todas las hendiduras del molde, el mango, si, ah, si, si me va a alcanzar, perfecto, a ver, entonces ya podemos irnos, a todas las hendiduras del moldecito este, Maite Chávez Goyenech, nos acompaña, hola Maite, cómo estás, te mando un beso enorme, dice Margarita Campos, también nos acompaña, hola Brizia, cómo estás, miren, ahí está, entonces, en todas las hendiduras del molde, le puse, o sea, esto se me ocurrió hace rato, eh, le puse una, este, rebanadita de mango, muy bien, y ahora sí, vámonos con nuestro arroz, que lo tenemos aquí, ahora voy a quitar esto de aquí, Maritere Valdés, jaja, ya sé, quieres todo, cuando vamos a las tiendas de cocina, o repostería, o sea, o sea, entras y ya no puedes parar, es horrible, muy bien, entonces, aquí está el arroz, yo lo tapé, ya no debería estar tapado, lo tapé, porque sí, ya estaba bien frío, y nada más, para que no pueda caerle nada, mientras empezamos con este live, y voy a tomar un poquito de agua, para los que viven en el extranjero, ahí en San Marcos, este, el outlet de William Sonoma, es una maravilla, y ahí vende todos estos moldecitos, barabara, jajaja, bueno, a ver, entonces, ahora le voy a poner, el arroz, o sea, ya que llené de mango, todo esto, ya somos 121 personas, bienvenidos, me mojo las manos, recuerden que para manejar, el arroz de sushi, siempre nos vamos a mojar las manos, no tienen que estar húmedas, tienen que estar mojadas, ok, y lo vamos a poner, en el fondo, bueno, ahorita primero voy a rellenar, o sea, ya luego acomodo, ok, Copeli dice, picas en tu mano, el mango, yo ya me había rebanado, no deben de hacer eso, pueden hacerlo en la tablita, pero, pues ya es como costumbre, Copeli pregunta, San Marcos, California, no, San Marcos, cerca de San Antonio, bueno, entonces, ya que estoy así, me mojo otra vez mis manitas, porque vamos a aplastar, super bien, el arroz, en el fondo, de nuestro molde, ok, tenemos que tener una capa, esto es sushi, o sea, al final del día, esto es sushi, o sea, lo que cambiaste fue la hojita del alga, por, pero ahorita le voy a poner alga, sí le voy a poner alga en medio, ahorita van a ver, ya vieron, bien, y la Estivaleto se acompaña, hola Tania, estoy feliz por ti, porque tu termomix no se descompuso, la experiencia de Tania nos puede servir a todas, a Tania le echaron leche a su termomix, sin las cuchillas, tengan mucho cuidado con eso, por favor, porque se le fue todo el motor, pero gracias a Dios, la libró, bueno, entonces, ya le pusimos esto, ¿qué hacer si se va la leche? si se les va la leche, así o agua, o lo que sea, cualquier líquido, hay que, este, apagarla, desconectarla de inmediato, y esperar mínimo dos o tres días, a que se seque súper bien la termomix, y ver si tiene daños o no, miren, a rezar ayuda, y rezar, exacto, voy a, voy a cortar, estas, algas, a ver, yo creo que va a estar más fácil así, sí, a ver y así, Tania Estivalet, sí estoy feliz, ya hasta vuelvo a verlos en vivo, eso te pasó por dejar de vernos, Tania Estivalet, por no vernos, sí, exacto, miren, la doblo, y está más fácil así, Copelina dice que hay otros almarcos en California, y también hay outlet de William Sonoma, porque ahí, este, vale la pena comprar todos estos chunches, digo, salen, poquito más baratos, pero bueno, Tera Viña, ¿crees que se pueda hacer en un molde de silicón, o se necesita uno más firme? Sí se puede hacer en un molde de silicón, y si tienen el de la gelatina, donde hicimos la de la rosca el otro día, también, también en ese se puede, o sea, en el que tengan, no sufran, en el que tengan, Leticia Treviño, también dice, yo tengo la 31, y quiero la TM6, pues ya, ¿pa' cuándo la quieres? Llévelo, llévelo, Lisette Ortiz, Acosta, ya te extrañábamos, Lisette, ¿dónde has andado? Hola desde Tabasco, al rato veo el primer video, muy bien, muy bien, Billy Reeve, nunca me había fijado, que había outlet, William Sonoma, en San Marcos, Texas, gracias por el tip, a ver, entonces mire, le voy a poner, una capita de algas, si es este, de William Sonoma, y de Pottery Barn, ¿no? Pottery Barn, ajá, están juntos ahí, en la tienda, es lo máximo, es como ir al cielo, lo hagan de cuenta, Coppel, iba a investigar, está del lado, de Premium Outlets, o no, del lado de Tanger, ya ves que está de un lado Premium, y del otro lado Tanger, está del lado de Premium Outlets, y está para el cinto, bueno, me caeran los espacios chiquitas, ahorita voy a estar sin solos, Lisette dice que estaba trabajando, o sea, ya no trabajes, Lisette, ajá, ahora, vamos a ponerle, bueno, vamos a ponerle una capita más de arroz, chiquita, ay, perdón, eh, ok, capita chiquitita de arroz, encima del alga, esto es hacer capas, nada más, esta va a ser ya muy chiquita, nada más, para cubrir el alga, y ahora vamos a ponerle, la salsa Tampico, que va a ser como lo que le va a dar, más sabor, además es aprovechar lo que nos quedó, eh, miren, venga la salsa Tampico, y la vamos a colocar, de esta manera, sobre el arroz, o sea, ustedes pueden poner las capas en el orden que quieran, también, no se agobien, por favor, miren, 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 dice Tortiz, dice, no, quiero otro vaso, y ocupo, a ver, ahí va, miren, nos quedó un poquito, que yo creo que se lo podemos poner al final, encima, ya cuando la volteemos, a ver, lo que sí, voy a aplastarla, súper bien, con la espátula, para que queden bien rellenitos todos estos huequitos, acuérdense que este es un molde complicado, entonces queremos que queden súper bien rellenos todos los hoyitos, ¿ok? Ahí va, muy bien, perfecto, listo, ahora, vamos a ponerle, aguacatito, ¿qué tal? y este, aguacate y pepino, porque también tengo mucho pepino, miren, me quedó muchísimo pepino en la mañana, entonces, lo que voy a hacer con estos pepinos, es, picarlos un poquito más finitos, porque estos ya no van a ir en tira, entonces, los picamos, para que queden finitos, y se los vamos a poner a la rosca, y se los vamos a poner a la rosca, sumamente finas, tipo blea, pero, como no fue así, como es lo que nos está quedando, de los rollos que hicimos, entonces, voy a, no hay preguntas, no hay comentarios, no, las recetas de cocina, tantos muy atentos, Rosy Pérez, nos dijo que hizo en la mañana sushi con nosotros, y que fue buenísimo, eso no les puso los comentarios, te mando un saludo muy grande, miren, ahí está, entonces, ya que partí todo mi pepino, lo distribuyo, igual, en mi rosca, pregunta, para que tenga pepinitos sorpresas, por ahí, ¿Lisben de bares con todo, y semillas? No, las semillas se las había quitado desde la mañana, ay, gracias, las semillas se las habíamos quitado desde la mañana, este, y eso ya es a tu gusto, totalmente, yo, por ejemplo, si no hubiera, eh, cortado así las, las tiritas de pepino, a lo mejor lo hubiera puesto inclusive, con todo y cáscara, eh, pero, pues es una opción, o sea, como quieras, no, mira, Abigail, la receta de la salsa surimi viene en la plataforma, la receta de la salsa tampico viene en la plataforma, hay una receta, hay una receta, la que hicimos hoy, no viene en la plataforma, miren, tengo aquí unos camaronesitos que me quedaron en la mañana, los voy a acomodar por ahí, alguien tendrá camaroncito sorpresa, y vamos a cortar unas tiritas de atún que aquí tengo, déjenme lavar mi cuchillo, que si te mojas el arroz antes de ponerlo dices, no, no lo remojo, justamente les expliqué eso al principio del video, Fernanda Murcio, me recuerda la cantidad de la salsa ponzu que hiciste en la mañana, o lo puedes poner, si, les voy a poner la receta, y ahorita les repito cantidades, Rosy Pérez dice, gracias, Maritere Valdés, del 1 al 6 de mayo, está a la venta nocturna en Liverpool, y William Sonoma tiene descuentos, Maritere, eso no se dice en live, claro, gracias Maritere, ya alguien también me había dicho ayer de la venta nocturna, pero no he tenido tiempo de entrar, o sea, de verdad no he tenido tiempo, prefiero estar con ustedes, allá para que vean, miren, le voy a poner ahí unas rebanaditas de atún, puedes postear la receta de la salsa Tampico, pregunta Fernanda Murcio, claro que sí, se las voy a postear, denme chance nomás, acabamos el live en la mañana, comimos, trabajó, y entramos de nuevo, entonces nos hemos puesto, sí, no hemos tenido tiempo, bueno, este ya lo voy a guardar para hacerlo, este, Gabi Villanueva entró tarde, ¿podrías repetir los ingredientes que lleva la ensalada? este, la salsa Tampico, o cuál? pues no, más bien la, la rosca, la rosca, pues lleva arroz de sushi, que nos queda ahorita, y también nos va a quedar dolor, este, lleva arroz de sushi, lleva, este, salsa Tampico, algas, eh, pepino, camarones, que nos quedaron, mira, lleva bien poquitos camarones, pero tú le puedes poner más, lleva mango, y ahorita le voy a poner un poquito de aguacate, realmente puedes poner lo que tú quieras, no, puedes ponerle lo que quieras, o sea, el sushi, es de los ingredientes que tú quieras, o sea, lo que tengas en tu casa, perfectamente y sin problema, eh, si tuviéramos unos ostiones ahumados, podríamos poner, podríamos, por ejemplo, pero esto es lo que tenemos ahorita, y pues esto es lo que le estamos poniendo, Melissa de la Garza pregunta, ¿la atún es especial para sushi? No, es atún crudo, que yo lo compro en lonja, y este, y ese es el que le pongo, pero porque hoy tuve atún, o sea, si hubiera tenido salmón, le pongo salmón, eh, tenía tantitos camarones que me quedaron en la mañana, pues se los puse, en fin, es con lo que ustedes quieran, pero Velázquez, hola, ¿el atún es en crudo? El atún va en crudo, sí, le pueden poner cocido también, pero pues yo se lo puse en crudo, y hay que estar en refrigeración, eso sí, Gaby, ya Nevasipi, de los ingredientes de la salsa tampicón, claro que sí, ahorita se las repetimos, de todas las malas, les vamos a postear la receta, pero, este, ahorita les repito, hay una en la plataforma, pero yo no estoy usando la de la plataforma, porque me gusta más la mía, miren, voy a ponerle aquí el aguacatito alrededor, ahí está, acomodadito, para que tenga capas, hola, qué rico, Vic de Maupasant, nos acompaña, hola Vic, te mando un besote, ¿cómo estás? qué milagro, verte por aquí, qué honor recibirla, Mercedes RD, también nos acompaña, hola Mercedes, bienvenida, miren, ya quedó, y ahora, a ver, estas salguitas, pues ya no quiero que se me desperdicien, entonces las voy a cortar, Terea Viña, se puede hacer la mitad de la receta, para que no nos sobre tanto arroz, sí, desde luego, a ver, a mí me sobró muchísimo arroz, porque yo les hice en la mañana, el video, ya habíamos hecho en la mañana, un tanto, sí, el arroz, para que ustedes lo puedan manejar, para el sushi, debe estar frío, entonces no podía cocerlo en el live, y después utilizarlo, entonces yo coci, antes de empezar el live, coci un poco de arroz, y ya me vine a hacer el live, se enfrió, súper bien y todo, y aquí volví a cocer más arroz, entonces tenía la producción mundial de arroz, bueno, entonces ahora le voy a poner, la última capa de arroz, a nuestro, miren nada más que delicia, Vic de Mapausán, dice hola diva, disfrutando mucho tus clases, eres una reina Vic, te quiero con el alma, ya lo sabes, Fernanda Arriaga, se ve súper rica, Yves Cecil Cartuz, nos acompaña, hola Yves, ¿cómo estás? y somos más de 130 personas, bienvenidos, gracias por estar aquí, oigan, a lo mejor yo estaría ya viendo la tele, pero no, yo ni tele veo, entonces, yo prefiero estar aquí, haciendo live con ustedes, Monserrat Zarracho, babeo, ay, gracias Monserrat, pues lánzate, Moni Aguilar González, qué rico, Moni, te mando un beso enorme, Maritere Valdés Gómez, mmm, se ve delicioso, qué tal, a ver, entonces aquí ya, me voy a ocupar, de meter súper bien el arroz, porque ya es la última parte, de mi rosca, y lo quiero meter, perfectamente bien, para que, quede, este, en los hoyitos, acuérdense que el arroz, que es un poquito complicada esta, pero, pues para qué hacer las cosas fáciles, si las podemos hacer difíciles, no, con los dedos siempre mojados, mojados, no húmedos, mojados, y de ma pausante, quiero y admiro mucho, Mar, ay, gracias, y yo a ti, y los espejos, qué bárbara, Marielita, muy buena receta, ay, Maribel Ramos, yo prefiero aprender con ustedes, que ver la televisión, definitivo, gracias, qué linda, Uri, toman, yo prefiero estar aquí aprendiendo, gracias, copelina, así me tiene, tu rosca, va bien, hago los ojos así, dándole vuelta, se me antojó, besote hermosa, Mónica Aguilar, Uri, eres increíble, Nanay nos acompaña, Tere Corona, qué delicia, Hola Nanay, bueno, pues miren, ya me queda súper poquito arroz, y no quiero desperdiciarlo, entonces lo voy a meter a fuerzas aquí, porque tirar la comida no está padre, y menos en esta temporada, justo por eso quise hacer la rosca con ustedes, para, bueno, pero no saben, es que el olor de este arroz, con esa mezcla que le ponemos, es una delicia, y el hecho de que no tenga sal ni azúcar, el mirin le proporciona un poco de dulce, porque el mirin es un, es un poquito dulce, miren, ya, ahí la metimos a fuerzas, Male Abreu, delicioso todo lo que haces, gracias, Pati Beltrán, seguramente ustedes hacen cosas buenísimas, quieranse y aprecien todo lo que hacen, seguro sus hijos están ahorita felices, con todo lo que les están haciendo, Pati Beltrán, eres una excelente cocinera, y muy clara con tus explicaciones, muchas gracias, voy a enjuagarme las manos, Mercedes RD, se va a quedar el video, si claro, por supuesto, ya saben que siempre lo dejamos, ya perdí, ahorita con este, van a ser 26, Thermolives, con la resula que tenemos, 26, wow, nos hizo, gracias, por tu ser, jurado nos hizo, gracias por, por pedirme que hiciera esto, de verdad, muchas gracias, este jurado nos ayudó, haciendo un calendario, ayer, gracias, que eres una divina, gracias por lo que hiciste, la mañana lo vi, no he podido comentar nada, porque les juro que no he parado de trabajar, pero, este, miren, ahora lo que voy a hacer, mmm, está súper rico el arroz, súper rico, es que el aroma que le da el sake, y el mirin, es buenísimo, bueno, ahora voy a cubrir esta rosca, y la voy a meter, al refrigerador, más o menos, una media hora, antes de desmoldarla, entonces, quieren esperar, a que la desmoldemos, o no, porque la tengo, si la tengo que refrigerar un poco, pues tuve la poniendo, de lo que, este, a ver, pásate para acá, porque yo tengo, necesito espacio, Olga, obeso, Alonso, se me antojó muchísimo, donde estudiaste, Resula, estudiando el SDAI, orgullosamente, soy un peo, Claudia Hernández, llegué tarde, que le pusiste el arroz, yo si le pongo, vinagre, sal y azúcar, yo no, el arroz, lo hicimos, en un Thermolife, en la mañana, y ahí se ve, pusimos, mirin, pusimos sake, y este, vinagre, verdad, vinagre, arroz, vinagre, arroz, mirin, y sake, voy a meterla, al refrigerador, un ratito, Vale, Abreu dice, yo le pongo, al arroz, aji, no moto, no, yo se lo puse, a la salsa, bueno, entonces, la vamos a dejar, un poquito, ahí en el refrigerador, y mientras, a ver, les voy a dar las recetas, que me están pidiendo, tan delicioso, perdón, perdón que coma, está muy bueno, Maritere Valdez, sirvi el calendario, y le tomé foto, para verlos todos, de nuevo, al calendario, le faltan unos, de marzo, y vamos a tratar, de sacar un calendario, con todos los, todos los links, ¿saben qué? Que no sabemos bien, cómo poderlos, poner todos juntos, en Facebook, en el grupo, o sea, no hemos encontrado la forma, entonces, si nos ayudan, sería increíble, porque no sabemos usarlo bien, que si, dejes la rosca, y esperamos, en lo que hacemos preguntas, ¿están de acuerdo? a ver unos minutitos, Lizeth Ortiz, yo feliz viéndolos, y aprendiendo mucho, no dejen de hacer los videos, claro que no, mientras estemos aquí, encerrados, y ya cuando no estemos, encerrados, pues vamos a ver, cómo nos, nos va la vida, pero desde luego, que seguiremos, con estos lives, porque también han sido, una experiencia maravillosa, para nosotros, así es que, lo seguiremos haciendo, a lo mejor, no diario, y así, pero lo seguiremos haciendo, ok, bueno, entonces, vamos con las recetas, Tere Jurado dice, con gusto, hice el calendario, ay gracias, ups, Mayra, Abigail, si queremos ver, cómo queda, Emma Jardines, el atún, es ahumado, no, 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 es atún crudo, natural, natural, como el que hago, para, este, intercambiar el atún, en lata, que ya no compro latas, de atún, como ese, es este, atún crudo, sin problema, no quieres ir por tu, otra agua, o grítale a Gris, si voy a pedir, que me traigan, otra mitad, espérenme, es que, como hablo mucho, se me saca la broma, está horrible, déjame ir, por una, Gris, me regalas, esta, 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 la van a traer, me ha hecho Ardoñez, si, esperamos, Gabi Ortiz, también esperamos, Olga, Obeso, Alonso, wow, yo también, estudié, el SDAI, supongo, van, saludos, ay, que padre, bueno, les voy a dar, las recetas, primero, la de salsa, Tampico, que yo hice, y vamos a poner, tres barritas, de, eh, surimi, de cangrejo, no, primero vamos a poner, 60 gramos, de cebolla, 50, 60, 70, más o menos, calcúlenle, también, si a ustedes les gusta más, si les gusta menos, etc, entonces, le calculan, 60, 70 gramos, de cebolla, y uno, o dos chiles serranos, sin venas, y sin semillas, más que nada, por presentación, y también, para que no pique tanto, aunque coman mucho picante, miren, si ustedes comen mucho picante, mejor pónganle un habanero, pero es mejor ponerle, algo que pique más, y no algo que, se va, que no se va a ver bonito, en la presentación, porque imagínense, hay una semillita, ahí, que les toque, y que se les mete entre los dientes, es horrible, o sea, no, no le dejen las semillitas, entonces, le ponen uno o dos chilitos, dependiendo, qué tan picante lo quieran, y le van a poner, este, lo van a, eh, picar, 5 segundos, velocidad 5, bajan de las paredes, lo que haya quedado, y vuelven a ponerle, 3 segundos, velocidad 5, ok, una vez que tengan eso, gracias, 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 este, bueno, una vez que, eh, tengan ese picado, lo sacan, de la Thermomix, lo reservan, en un bowl, por aparte, y, van a poner, en el vaso, tres, barritas de estas, de surimi, eh, cortadas en trozos, para que se descebren, y queden más lindas también, entonces, las descebramos, 4 segundos, velocidad 4, y después, bajamos de las paredes, y las vamos a picar, eh, 4 segundos, velocidad 5, bajamos de las paredes, lo que haya quedado, y picamos, y volvemos a picar, un segundo, velocidad 5, una vez que hayamos terminado, con eso, agregamos, la cebolla, y el, y el chilito, que teníamos reservados, y le ponemos mayonesa, 2, 3 cucharadas, 4, también dependiendo, que tan cremosa la quieran, todo eso, vayan haciendo a su gusto, miren, las recetas, de cocina, están muy bien, cuando estamos hablando, de alta repostería, tenemos que ser muy exactos, y no podemos cambiar ingredientes, por las reacciones químicas, pero cuando estamos hablando, de otro tipo de comida, de comida del diario, ustedes pongan a su gusto, o sea, pues es que a mí me gusta, que la salsa de Tampico, sea más cremosita, pues ponle más mayonesa, es que a mí me gusta, que pique más, pues meten un chile habanero, es que a mí me gusta, con zanahoria, pues pónsela, es que a mí me gusta, sin zanahoria, pues no se la pongas, es que yo quiero, que tenga más cebolla, pónsela, o sea, hagan lo que quieran, en serio, ustedes atrévanse, a cambiar las recetas, atrévanse a vivir, comiendo, cosas que a ustedes les gusten, es que ya es de noche, y hay muchos mosquitos, este, atrévanse a vivir, como a ustedes les gusta, y a comer como a ustedes les gusta, no como les dice Thermomix, que coman, o sea, está padrísima la cocina guiada, pero está mucho más padre, que a través de la cocina guiada, podamos innovar, entonces, cambien, todo lo que quieran, entonces ya, tenemos la mayonesa, y lo vamos a mezclar, 20 segundos, con giro a la izquierda, velocidad, 2, ok, ya nada más se trata de mezclar, y ya lo sacamos, para usar, para lo que queramos, ya sea para acompañar nuestro sushi, o para, en este caso, para la rosca, ok, entonces, esa es la receta, de la salsa Tampico, ahora, vámonos, con la receta, de la salsa Ponsu, la salsa Ponsu, es la salsa de soya, en esta que está aquí, miren, 20 segundos, quedó, y está deliciosa, eh, miren, ya vieron, esta es la salsa, que utilizamos, para mojar nuestro sushi, para bañarlo, o lo que sea, cuando comemos, rollitos de sushi, o la rosca, entonces, vamos a ponerle, más o menos, 70 gramos, de salsa de soya, que es esta, ahora, vean, como es la salsa de soya, si su salsa de soya, pinta así, su, cristal, su cristal, su botella, vean, quiere decir, que es una salsa, sumamente pesada, entonces, la tenemos que rebajar, un poquito, con agua, pero no mucha, yo le puse hoy, creo que 15 gramos de agua, para rebajar un poquitito, se trata de rebajarla tantito, nada más de que no quede tan densa, no se trata que quede aguada, se trata que quede menos densa, es todo, porque además, le vamos a agregar, el jugo de, un limón, dependiendo del tamaño de sus limones, yo la verdad es que, ahorita he estado comprando unos limones, que son, parecen naranjas, o sea, están enormes, entonces, con un solo limón, me alcanza, pero si no tienen de esos limones, pues le ponen el jugo de 2, 3 o 4 limones, dependiendo, más o menos que sea, unos 60 gramos, 50 gramos de limón, fueron 70, ¿no? en la mañana, fueron 70 gramos de la mañana, en la mañana, creo que fueron 70 gramos de limón, de jugo de, no, fueron como 50, de jugo de limón, pero más o menos esa cantidad, también pruébenla, o sea, pruébenla y diga, así me gusta o le falta limón, le puse el jugo de una naranja, que las naranjas, casi siempre te van a dar la misma cantidad de jugo, y le pusimos, 15 gramos de sake, que es esto, que está aquí, que es, que preguntan, ¿dónde lo compraste? este, todo lo compré, en el super, eh, quise, que está, en la calle de, División del Norte, esquina con Londres, en la colonia del Carmen, Coyoacán, o sea, está aquí súper cerquita, es un súper oriental, súper bien surtido, o sea, siempre está bien surtido, encuentran todo lo que necesiten ahí, encuentran las algas, encuentran el panko, el sake, el vinagre, todos los ingredientes para hacer sushi, ahí los encuentran, no sé si hay envíos a domicilio, la verdad, este, pero, sí, miren, aquí tengo el teléfono, del súper, por si lo quieren tomar, ahí les va, 56 04, no, yo creo que se los doy más tarde, porque no veo, a ver, déjenme, le tomo la foto, para hacerla grande, porque no veo, pero Cruz pregunta, ¿qué salsa de soya recomiendas, para el sushi y la rosca? pues la que encuentre, no sabe mejor, es la que encuentran, esta que hicimos, la ponzu, ah, sí, la salsa ponzu, es la mejor, espérense, porque no me sale la foto, ahí voy, así está mejor, así sí veo, no, pues no, no me va a ver jamás, miren, ya le tomé foto, el teléfono, del súper 15, es, ay Dios, ya lo perdí, ahí está, 5604-9642, entonces, a ver, se los repito, 5604-9642, ahí pueden hablar, por teléfono, y les van a decir, si tienen, este, lo que tengan en existencia, y si tienen envío a domicilio, yo la verdad, no sé si hay envío a domicilio, pero, este, yo siempre voy, porque a mí me, siempre me acabo muy cerquita, entonces, este, pues pueden hablar, ya preguntan, bueno, entonces, le vamos a agregar 15 gramos, de sake, que es un vino de arroz, es un aguardiente, este también sirve para beber, y es un aguardiente, como el tequila, pero si, esto va a reducir, la acidez, de la naranja, y del limón, y va a bajar, un poquito, lo fuerte, que es la soya, en el paladar, porque tiene mucho sodio, y después, le vamos a poner, eh, una pizca, media, con un cuarto de cucharadita, la cantidad suficiente, de ajinomoto, yo no le pongo demasiado, porque, eh, pues la salsa de soya, ya es muy salada, pero el ajinomoto, es esto, miren, ahí se ve, y es, glutamato monosódico, en su, presentación más pura, esto es el glutamato monosódico, y el glutamato monosódico, es una base, de la cocina japonesa, y eso es lo que le da, el extraordinario sabor, umami, a toda la comida japonesa, o sea, toda la comida japonesa, lleva ajinomoto, para los que están muy preocupados, de que dejan de comer, el nor, bueno, pues si comen esto, este, que yo soy de esas, yo no como nor, pero pues sé que cuando como comida japonesa, como esto, pero bueno, pues es un día al año, ya, no importa, entonces, esa es la receta, de la salsa ponzu, ¿qué otra receta quieren? Tarde, pero ya estoy aquí, dice Rosalina Morales, bienvenida, nena hernández, aquí nunca es tarde, para deshebrar el surimi, por favor, que velocidades, cuatro segundos, velocidad cuatro, giro a la izquierda, Marilu Corona, desde, que recuerdo, siempre, he hecho la salsa tapico, del libro verde, jamás imaginé, que sin zanahoria, podía quedar, lo que uno aprende aquí, experimentar, es el tema aquí, nos enseñas, gracias Mariana, gracias a ustedes, pruébenlo, a mí la verdad, no me gusta con zanahoria, y por eso no se la pongo, y porque además, yo aprendí de dos grandes chefs, especialistas en cocina oriental, y ninguno le pone zanahoria, entonces, pruébenla, si les gusta más con zanahoria, pues la siguen haciendo con zanahoria, y si les gusta más, sin zanahoria, pues ya la siguen haciendo así, ustedes van a tener aquí en el grupo, la receta, y van a tener la libertad, además de compartírsela, a quien ustedes quieran, no es mi receta, las recetas, no son propiedad de nadie, no es mía, y al contrario, con muchísimo gusto, se las comparto, y ustedes son libres, de compartirla, con quien ustedes quieran, no se las voy a firmar, ni nada, ok, Mercedes RD, limón con semilla, no, el que compro el limón sin semilla, pero usa el limón, que compres tú, les voy a enseñar, a ver si yo no quiero ver, Lisbeth, Nevarez, dice fueron 70 gramos de limón, en la mañana, ah, pues eso, Jessica B, Sochoa, si puedes repetir la cantidad, para hacer el arroz, miren, puede ser de este limón, vean el tamaño, si ahorita se los, se los doy, creo que ya hay limones, o están afuera, o si, pueden ver, junto al tamaño, del teléfono, cómo está el tamaño, el limón, un limón y medio limón, no, creo que ya no hay limones, ya se me acabaron los limones, pues ni modo, este, miren, por ejemplo, este es un, vean el tamaño de este limón, pero este es limón eureka, yo no le pondría limón eureka, a una salsa de soya, a mí, me encanta este limón, o sea, me fascina, es delicioso, es mucho más aromático, es mucho más dulce, pero no se lo pondría, a su salsa de soya, porque a la salsa de soya, le pongo limón verde, entonces, el que yo compro, el limón sin semilla, que lo han estado vendiendo, ahora en la compra, pero son unas cosotas, de este tamaño, y este, pero si ustedes compren limón con semilla, nada más, tengan cuidado, de que no se les bañan las semillas, a la salsita, y listo, eso, también si quieren, le pueden poner unos chilitos rebanados, está perfecto, o sea, lo que ustedes deseen, es que a ver, coman a su gusto, no coman como yo les digo, coman a su gusto, es lo más importante, que coman a su gusto, este, nos ibas a decir las cantidades, para hacer el arroz, pidió Jessica Bess, para hacer el arroz, primero vamos a colocar, en el vaso de la Thermomix, 70 gramos de vinagre de arroz, que es este, que está aquí, hay de muchísimas marcas, el que compres es perfecto, el que encuentres, es perfecto, porque a veces no es el que escojas, sino el que encuentras, ok, le vamos a poner, 45 gramos de sake, que es esto, es un aguardiente de arroz, es alcohólico, pero no le pasa nada, se va a evaporar el alcohol, en la mañana hablamos, que si no conseguías sake, podías, como alternativa, ponerle tequila, si no encuentran sake, le pueden poner tequila, es un aguardiente también, pero traten de conseguir el sake, porque es mucho más rico, para el sushi, o sea, es mucho más rico el tequila, pero para hacer sushi, es mucho más rico el sake, y luego le pusimos 15 gramos de mirin, si van a hacer 300 gramos, 200 gramos de arroz, no importa, hagan esta misma cantidad, que vamos a hacer con esto, bueno, vamos, eso lo mezclan, lo reservan, y van a poner a cocinar el arroz, el arroz, el arroz se pone con 1200 gramos de agua, y no importa, si van a hacer 200, 300 gramos, pongan en 1200 gramos de agua, para que el agua pueda subir, hasta donde está el cestillo, y cuesten su arroz, durante media hora, más o menos, 28, 30, 32 minutos, depende de la termomix, que estén usando, no varía el tiempo, pero por ejemplo, el modo arrocera, pone 29 minutos por default, si lo van a poner ustedes, pongan entre 28, y 32 minutos, pero 30 minutos está bien, 28 minutos está bien, 27 está bien, ok, este, cosemos el arroz, y cuando se acaba de coser el arroz, así, terminando de coser el arroz, lo van a vaciar en una fuente, puede ser un refractario, puede ser un bowl grande, cuanto más largo, o sea, cuanto más podamos estirar, el arroz en esa fuente, que no quede como todo, apelmazado, sino que lo podamos estirar, más rápido se va a enfriar, y mejor va a absorber, esta mezcla que hicimos, entonces, así, súper caliente, súper, súper caliente, vamos a estirar el arroz, recién hechacito, y le vamos a vaciar, esa mezcla encima, y lo tapamos, con papel aluminio, o si tiene tapa, pues con su tapa, con lo que ustedes tengan, lo tapan, y lo dejan reposar, así, más o menos, media hora, 40 minutos, depende del clima, de su cocina, de todo, para que, todos esos líquidos, que le pusimos, los absorba el arroz, y quede así de aromático, como debe de quedar, para el sushi, entonces, una vez, que, ya, sabemos, que más o menos, absorbió, todos los aromas, lo destapamos, para que se enfríe, y deben de dejarlo enfriar, a temperatura ambiente, aproximadamente, de dos a tres horas, mínimo, ¿por qué? porque, caliente, no lo pueden manejar, para el sushi, tiene que estar frío, y no lo pueden meter, al refrigerador, si lo meten, al refrigerador, el frío, va a congelar, el almidón, del arroz, y entonces, se va a volver durito, y eso, pues no está rico, ¿ok? entonces no, el arroz no se debe de congelar, ni se debe de meter al refrigerador, para que se enfríe, se enfría, a temperatura ambiente, si tienen prisa, de hacer sushi, háganlo otro día, para hacer sushi, háganlo otro día, o sea, el sushi, no se puede hacer con prisa, porque necesita reposar, y, aunque parece una comida, muy fácil, y realmente lo es, pero necesita sus tiempos, necesita absorber sus aromas, y necesita su, pues su espacio, entonces, ya saben, si tienen prisa, no es día de hacer sushi, monica, lejos del campo, eres lo máximo, gracias, Fren Rojas, la salsa Tampico, puede ser con cebollín, yo creo que sí, yo nunca la he hecho con cebollín, pero yo creo que sí, Verónica Juárez, jamás me ha tocado comer salsa, con Tampico, Tampico con zanahoria, no, me gusta así, como la haces tú, Mariana, muchas gracias, pues sí, a mí también me gusta, sí, a mí con zanahoria, no me encanta, Marta Villanueva, qué bella en compartir las recetas, eso habla de tu gran corazón, ay, muchas gracias, pues es que, se trata de que si comemos rico aquí, toman rico en todos lados, Libari, para hacer los chiles toreados, a los chiles toreados, se hacen con un poquito de aceite, en un sartén, y les voy a decir, cómo se hace un chile toreados, por eso se llaman así, miren, Lisbeth Neváez, no, en una casa no puede faltar los limones, se nos acabaron hoy, se nos acabaron hoy, pero mira, tengo de este todavía, tengo de este, si hay limones, pero se me acabaron, es que no hay un súper, nada más fui ayer al, al súper quise, miren, los chiles toreados, Susana Ortiz, vas a poner, la receta, porque no anoté nada, si, 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 no se preocupen, miren, aquí tengo un chile, es que estos ya se están poniendo feitos, aquí está uno, entonces agarran su chile, y les voy a decir, lo que es torear un chile, se les hace así, ya vieron, es sumamente simple, esto hace, que por dentro, todas las semillas, y todas las venitas del chile, se, este, como que se desprendan, y toda la caseína, que es lo que le da, no, no es cierto, la capsaicina, no es la caseína, la capsaicina es de la leche, olviden lo que dice, la capsaicina, que es lo que hace que pique un chile, todos los chiles, tienen esta sustancia, que se llama capsaicina, y la capsaicina, hay distintos grados de picor, o sea, hay muchísimos, así, va subiendo, entonces, la capsaicina, es lo que le hace que piquen los chiles, entonces, al momento que tú los toreas, o sea, que les haces este, esta cosa, este, que los chiles, sueltan toda la capsaicina, que está, en las venitas, y que está, en, pues en la pulpa del chile, que es, realmente esta parte, pero por dentro, sueltan la capsaicina, y ya después, los ponemos al calor, con un poquito de aceite, y con cebollita, y los, pues los calentamos, en ese aceitito, hasta que, se empieza a desprender, esta pielecita, como, cuando tú estas chiles, eh, de estos poblanos, para hacer chiles rellenos, bueno, así se empieza a desprender, esta pielecita, y queda como, queda pegado, o sea, de todas más, queda pegadita, queda como un pellejito, eh, pegadito al chile, y, ya están listos, se les puede poner, un poquito de limón y sal, o se les puede poner, un poquito de jugo a magui, o salsa inglesa, o salsa de soya, lo que ustedes prefieran, o los pueden rebanar, ya así toreado, los rebanan, y se los agregan, a su salsa ponzu, y la echan a perder, claro, mejor hacen tantita aparte, y ya le ponen los chiles, porque la salsa ponzu, es deliciosa, así sin picante, pero bueno, eso es un chile toreado, y lo que va a pasar, es que va a picar muchísimo, porque desprendieron, toda la capsaicina, de la pulpa del chile, Rosalía Morales, puede ser una charola, para extender el arroz, en una charola, está perfecto, pero te lo puedas cubrir, porque lo tienes que tener cubierto, más o menos, entre 30 y 45 minutos, Mayra, Abigail, y se puede hacer un día antes, y dejar la temperatura ambiente, el arroz, pero yo creo que ya sería, muchísimo tiempo afuera, a mí no me encantaría, yo por eso ahorita hice live, para no dejar justo afuera, este arroz, Lizbeth Nevarez, ya ha preparado el sushi, en cuánto tiempo, se puede terminar de comer, pues no muchos días, por favor, porque tiene pescado trudo, Eli Barra dice, mi hijo Mauricio, que está muy bonita tu casa, muchas gracias, es tu casa, y bienvenido aquí, Lizbeth Nevarez, pues es que la zanahoria, es medio, no, no entendí, perdón, Uri, toman, les afecta esa mezcla, a los niños, lo digo por el alcohol, es que soy muy nueva, en la cocina, y tengo niños, que aman el sushi, en todos los restaurantes, le ponen alcohol, se le pone saca la salsa, son 15 gramos, y no, no les afecta, para nada, porque también, se empieza a evaporar, como está ahí, pues se empieza a evaporar, y ayuda también, a conservar mucho mejor, los ácidos, de la naranja, y el limón, a que velocidad de cebras, el surimi, 4 segundos, velocidad, 4 giro a la izquierda, bueno, voy a voltear ya, la rosca, ya estuvo un tiempito, de la refrigeración, y allá vamos, la volteamos, y, la acomodo, en medio, ¿qué cantidad de arroz, pusiste? este, pues lo que cocié, en la mañana, miren que linda está, y decimos, oh, y ahora vamos a quitarle, el plástico film, que es la parte padre, ¿verdad? hay que quitarlo, con mucho cuidadito, para que no se nos venga, parte de la rosca, jodete Edwards, apenas llega, para ver, cómo sale la rosca, Ana Mier, no puede ser, qué belleza, vean qué bonita, Rosalina Morales, qué hermosa, Maribel Ramos, qué hermosa, Lorena Sánchez, wow, qué linda, Tere Corona, wow, espectacular, ¿les gustó? Uri Tormann, qué belleza, Maribel Ramos, wow, ahí lo voy a tomar fotito, Mayra Vigail, wow, qué padre, quedó padrísima, Mecho Doñez, wow, wow, impresionante, pues esto es lo que íbamos a hacer hoy, aprovechar un poco, lo que nos quedó en la mañana, y tenemos algo diferente, sigue siendo sushi, siguen, seguimos, miren, aquí por aquí se ven, trazas de alga, se ve el aguacatito, la salsa Tampico, los camarones están escondidos, los pepinos tampoco se ven, también están escondiditos, por aquí hay uno, y los mangos que quedaron divinos, con la forma del molde, entonces, bueno, si ustedes no tienen este molde, no se preocupen, a ver, en la rosca que sean, ustedes pueden crear miles de cosas bellas, a mí porque se me ocurrió ahorita, y eso porque encontré la foto en internet, entonces, fija, pues yo tengo ese molde, la voy a hacer, pero si es el molde de la gelatina, si es un molde de rosca plano, si es redondeadito, no pasa nada, o sea, háganlo en el que tengan, y ya es cuestión de su creatividad, el ponerle aquí encima los aguacatitos, o ponerle aquí los manguitos, o a lo mejor le ponen primero la Tampico, o sea, eso es decisión de ustedes, yo además hoy le voy a agregar, miren, tengo aquí, Ana, mira, necesito ese molde, ya, ¿de dónde es? este William Sonora, wow, Mercedes, aplausos, Odette, Gaby, espectacular, le voy a poner un poquito de caviar rojo, nada más para darle un poquito de color, tómale foto desde arriba, sugiere a Namier, Lisbeth, el bar es mucho mejor que el de la foto, pero, perfecta, ahora quiero el molde, jajaja, ya ven, les dije que la Thermomix era lo barato, sí, la Thermomix es lo barato, a ver, ahí está, Gladys Ramírez, hermosa presentación, Mara Eugenia, hermosa, Lolita Macías, espectacular, Odette Edwards, quiero para cenar, qué bueno que les gustó, Alicia Flores, qué padre, gracias, se me ocurriera que mejor, en vez de hacerla yo solita, este, la hiciera con ustedes, tampoco nos como bien, Laila Forzan, qué hermoso, se ve riquísimo, miren, ahora le voy a poner un poquitito, eh, no mucho, porque también esto, voy a llegar a ser cansadito, pero le vamos a poner un poquito de caviar rojo, que este no es tan caro, o sea, digo, tampoco es baratito, pero este frasquito no cuesta 10 mil pesos, o sea, este cuesta como 350 pesos por ahí, Rebeca Castillo, qué delicia, y se ve hermoso, saludos, no es un producto barato, pero tampoco es así, carisísimo, que se les vaya a ir el peculio familiar ahí, ¿verdad? Colgo Beso Alonso, hermosa, Norma, Bon, Kip, llegué tardísimo, está increíble esa rosca, aquí nadie llega tarde, aquí es su casa, aquí pueden llegar a la hora que quieran, y después pueden ver el video, cuando gusten, Lisette, Ortiz, súper, quedó muy elegante, Emma Jardines, qué hermoso quedó, gracias, te de corona, y se la van a cenar ahorita, no, no, no creo, yo creo que es para mañana, porque, miren, mañana tengo mucho trabajo, toda la mañana, porque es lunes, entonces no me da tiempo a cocinar, así es que, ya se queda esta para mañana, y mañana volveremos a comer sushi, pero este, ¿a poco no quedó linda? o sea, es hermosísima, hermosísima, Ana Pierre dice, Diego, súper wow, está haciendo muchas cosas que nos gustan, ¿verdad? Sí, o sea, pero las puede hacer también mamá, Libari, jaja, no todos queremos tu molde, jaja, no, todos queremos tu molde, perdón, prende al lento, y miren, si ahorita hay venta nocturna en Liverpool, seguramente el William Sonoma tiene descuentazos en los moldes, y lo pueden comprar ahí, y si no, hay varias figuras de moldes, sí, hay muchísimas figuras, yo de verdad, porque vi este, y se me ocurrió, de verdad, dije, va a ser increíble, poder hacerlo con los mangos, y miren, salió re bien, mi mamá manda felicitaciones, dice, María Pérez Torres, bellísima, felicidades, María del Ramos, dan ganas de no cortarla, sí, verdad, pero no, las cosas son para comerlas y disfrutarlas, Norma Bombip, estoy babeando, gracias, Mónica Aguilar González, quedó divina, qué bueno que les gustó, María Berumen, wow, te quedó divina, Tere Corona, gracias, Lizbeth Arváis, ¿cómo la guardas en el refri? Pues ahorita yo creo que la voy a tapar con plástico film, y la voy a meter así en el platón al refri, Clara de Besa, ¿cómo veo el video completo? Cuando se termine, va a quedar aquí en claro en el timeline del grupo. Odete Edwards, bravo chicos, quedó espectacular, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches, pues bueno, ya los voy a dejar, les prometí que iba a hacer un live cortito, nos tardamos un poco por esperar a que se enfriara esto, pero, ya es tiempo de irse a descansar, es domingo, mañana es día de trabajo, para los que trabajan, es de escuela para los niños, este, espero que les haya gustado, que en la semana se animen a hacer sushi, que se animen a hacer roscas, que dejen de pagar millonadas por una rosca de sushi, ya vieron lo fácil que es hacerla, lo fácil que es armarlas, dejen de estar gastando en comida comprada, o sea, ustedes tienen, ya gastaron muchísimo dinero en una Thermomix, háganlo en su Thermomix, háganlo ahí, ok, entonces, les mando un beso enormísimo a todos, les deseo una noche de descanso reparador, les deseo que Dios los bendiga, y que empiecen una semana llena de trabajo, de productividad, y de bendiciones, besos para todos, y muchísimas gracias.